Esta es como si estuviera lavando la boca. ¿Y lo huele este? Lo huele, ese es así y lo huele. Y le va pa' atrás, se lo va pa' atrás y lo huele. Voy a ir tratando de mirarlo ahí, 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 coja, ahí es que... ¿Y lo huele? ¿Qué puede decir? ¡Lo huele! Aquí tenemos a Pitufo lavándose la boca. Muy chulo. Y lo bien que coge el cepillo. Ahí va otra vez. Ah, este la uno es. Este la uno es, este la uno es. Sí. ¡Ahí vencó, ¿no? ¡Ahí vencó, ¿no? ¡Ahí vencó! Acuérdate. ¡Ahí vencó! ¡Ahí vencó! ¡Ahí vencó! ¡Ahí vencó! Un baño Ser, doce, 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 doce! Az la dos en obtenerla Big Paloma de Cardona. ¡Ahí vencó!